Hola, mi nombre es Angie y mi nombre es Johan, yo soy colombiana, yo ecuatoriano y venimos a hablar de nuestros países. Tenemos cinco preguntas para vosotros y la primera que tenemos es ¿cuál es la capital de Colombia? Si pensaste que era Bogotá, sí estás en lo correcto. Y bueno, y ahora yo les preguntaré ¿cuál es la capital de Ecuador? Si pensaron que es Quito, pues están correctos. ¿Cuáles son los colores de la bandera de Colombia y Ecuador, puesto que tenemos los mismos? Si pensaron que era amarillo, azul y rojo, están en lo correcto. Pero la diferencia es que la bandera de Ecuador tiene un escudo en el centro. Y pues ahora, como un dato curioso, divertido, que pueden pensar de Colombia y Ecuador también. Nadie, nadie piensa que nosotros hablamos español. O sea, hay gente que sí sabe y dice, ah, pues son latinos, hablan español. Antes en Colombia y Ecuador se hablaba una lengua llamada quichua, pero hace muchos años atrás. ¿Qué tipo? ¿Cómo se llama la moneda que utilizamos en Colombia? Si pensaste que eran los pesos, pues sí. Y pues así como algo para decir, ¿no? Una libra significa cuatro mil pesos en estos momentos. Y no, cuatro mil pesos no son mucho dinero, tranquilos. Bueno, ¿cuál piensan que es la moneda de Ecuador? Si pensaron que si utiliza el dólar están correctos. Antes, en los antepasados, se usaba una moneda llamada el sucre, que ahora ya no existe porque hubo una revolución y cambiaron a la dolarización. Muchas gracias. Y gracias por vernos.